Hola amigos, estamos de vuelta en Metal Gear Rising Revengeance. Estamos aquí con el bueno de Wolves. Tenemos que... están charlando. Están hablando de mí. No se les llega a oír hablar, pero son aquellos del fondo. Ah, se han cambiado a la guardia. Bueno, yo tengo que matar a este primero, que es el que se aleja más para acá. Y tengo que hacerlo cuando se dé la vuelta y el Gecko ya no esté mirando. El Gecko deja de mirar enseguida, así que en cuanto se dé la vuelta. Y antes de que se acerque demasiado a los del fondo. Uno por uno. No tengo prío. Ese es el siguiente, supongo. Pasa que ese sí va a ser complicado de tener. De hecho, el siguiente podría ser el Gecko. El Gecko pasa por donde el autobús. ¿El autobús es punto ciego? ¿De verdad? Hostia, qué bueno. Bueno, pues ya sé dónde tengo que ir. Pues nada, de estos dos, el primero que pase a espaldas del otro, me lo vacío. Habrá que tener cuidado con aquel, no obstante. Probablemente tenga que saltar por encima del autobús para matar al Gecko. Hostia. Sí que va justa la cosa, ¿eh? No, voy a tener que matar al tipo. Menos mal que tiene una percepción de área del puto culo y no se van dando cuenta de que faltan compañeros y eso. Ahora, el tío del fondo se ha dado la vuelta. Está mirando para acá y de hecho viniendo hacia acá. Debería ser capaz de matar al Gecko, de todos modos, pero no me atrevo. Ya que lo estamos haciendo bien ahora, para variar, deberíamos mantener el sigilo. ¿El tío hacia dónde va a venir? El tío viene para acá. Ahí está, Enica. Es el tío de la ruta más larga del universo. Pues tiene que ser el que va por el otro lado del ascensor, justo cuando queríamos pasar del ascensor, digo, del autobús. Justo cuando queríamos usar el autobús. ¿Ese tío va a venir para acá, de verdad? Nos está desviando. Va para la izquierda. Si se da vuelta pronto, lo podemos matar de inmediato. ¿No? ¿Viene hasta aquí? ¿En serio? No puede ser. ¿Va a dar la vuelta ya? Ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. Y ahora matamos a los recos. Bueno, mira, este era el de código de acceso, por eso es el que tiene la ruta chunga. Me va a tomar por culo. ¿Cómo odio a los recos? No parece haber nada más en esta zona. Hay un objeto aquí dentro. Una mejora. Recuerda este área. Es la primera donde nos enfrentamos a aquellos dos gecos. El asunto es que si, a ver, nosotros no somos idiotas, Wolf probablemente será más que consciente de que esto sea una trampa. Pero, ¿qué otra cosa puede hacer? Esto es lo más parecido a la libertad que ha experimentado nunca. Por lo menos lo tiene que intentar. Aquí es donde lo encontramos por vez, primera. Vale. Voy a ver si había algo novedoso, pero no. Entonces, aquí lo que tenemos son gorilas de esos. Al menos uno ahí abajo. Y más al fondo hay otras cosas. Aquí tenemos una caja. Hay un geco por ahí, un geco por allá. Voy a tener que esperar. ¿Este geco es el único que va por arriba o va a bajar? Y se alterna. Va a bajar. Entonces el otro subirá en algún momento. Y el geco viene para acá. Eso no me lo esperaba. Tendré que matar a ese geco primero, entonces. Esperaba que el geco suba. Hostia, el geco va a subir por aquí. ¿O no? Mierda. La ruta es un poco más compleja de lo que esperaba. Esperaba poder matar al gorila este primero. Y ocuparme de los gecos suba huevo. El gorila, si se ir hacia acá lo puedo matar. Me da juego a hacerlo de frente. Quiero saber cuál es el nombre. Quiero saber cuál es el nombre. Cógelo, coño. Los dos gecos están allí. Uno va a hacer el ciclo. Y el otro, no lo sé. Si el otro sube por aquí, estoy jodido. Eso es verdad. Oh, ahí hay otro mierda. 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 Me he desorientado un poco. Vale. Es por aquí, por dentro. Estaba a punto de correr en la otra dirección. Había pensado en ir a por ese. Pero no estaba segura de que no me vería el del fondo. Pues este ahora querrá subir. Desde aquí podré estar a salvo. No, ese se va a quedar abajo. De verdad. Entonces a eso le tengo que saltar sí o sí desde el puente. Pero el asunto es que aquel del fondo no me vea. No sé cuánto será su alcance de visión efectivo. Voy a intentar el kill desde el suelo. Para no pasarme de salto, ¿sabéis? Y me escondo aquí detrás. No, ese es un enemigo ya en el otro sector. Me han dado una puntuación muy bajita porque he tardado mucho. Toma, además me he ido para el otro lado y tal. Tengo que entrar por ese extremo. ¿Algún momento en que mire para el otro lado? ¿O simplemente tengo que correr para acá? Mierda. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! No voy a poder esconderme aquí, pero al menos... ¡Hay otra unidad! Iba a decir otro como yo, pero no, no como yo. Bueno, quedan más. Joder, quedan muchos, tío. Tengo que llegar hasta allí. Ah, no, solo es uno. Soy otro perrete. Vamos a hacer una cosa, primero... ¿No puedo romper esto, en serio? Bueno, vale. ¿No puedo romper eso? A ver, ¿tú por dónde vas a dar la vuelta? Joder, es más lento que el caballo del malo. Pues venga. Seguimos por el laberinto de ratones. Si alguna vez en la historia algo ha olido a ratonera... Eso es. Es más lento. ¡Vamos! 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 ¡Mierda, me vio! No puedo fijarle. ¿Te quedé? ¿Perdona? Ahí va, qué cabrón. ¡Mierda, me vio! Este lo podía haber hecho mejor. ¡Francamente! Hay contactos atrás. Bueno, no sé qué pegarnos contra el malo este desesperado. ¿O qué? O contra el Metal Gear Rai. ¡Hostia! Yo diría que ahí va el malo este desesperado. Sea lo que sea ese trasto. ¡Madre de Dios! Molón, es un rato. ¡Cómo mola! Es un meca guapísimo. Si tú no sabes la libertad, pues no puedo esperar que te salga de la causa. Es un meca muy guapo. Me encanta. La interfaz está guay. Aunque no ofrece mucha protección, la verdad. ¡Eso no lo puedo esquivar! ¡Kamshin! Se llama el tipo. ¡Eso no lo puedo esquivar! ¡No! ¡No! ¡No puedo perder! ¡Kamshin! ¡Historia es mal! ¡No! ¡No puedo perder! ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, cabrón? No, ahí tendría que haber venido por otro lado. ¡Bien, bien, bien! Buena esquiva ahí. El problema es que algunos de estos ataques tienen un tiempo de recuperación muy largo. ¡Ahí te pillé, cabrón! ¡Oh, creí que lo había esquivado bien! Y aunque sin duda, esquivé una buena parte del daño. ¡Oh, mierda! Esta vez me pilló. Vale. ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? ¿Te crees que un AI pueda seguirme? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios, dios, dios! ¡Me pilla! ¡Ah! 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 No es del todo intuitivo! Parece que cuando dejes de golpear vas a caer, pero no es así. Se tarda un poquito más en caer. Ven aquí. Ven aquí. Con esto debería ser suficiente. No, 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 no. No, 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 no. Todavía le queda otro tramo. ¡No, no, 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 no! ¡Me debo caer! ¡Ja, ja! ¡Mierda! Me ha pillado la segunda vuelta ¡Vamos! ¡Vamos! Te quedaste sin hacha Te quedaste sin brazo Y sin Y sin una de las piernas ¡Hostia! Lo arrancamos Ahora, el fandatsu bueno Una pena, no es un villano tan memorable como cualquiera de todos los demás Aparte de que apenas tiene tiempo en pantalla La pelea mola un montón El mecha este me flipa Es como me imagino yo a los Warstriders de Exaltado, básicamente En estructura y movilidad Todo esto Covas Y son Beaten por una Dodge Lo inventó Es que todos los vejo han sueldo Tienen un día ¿etzales? Badre Yo casi perso Bien Corey Estoy sin $0 Y Estvenido ¿Qué en la vida de este país? Algo Del No Se puedeningar No puede ser forzado en otros. Debe ser ganado por uno mismo. ¡Amazing! ¡Dios mío! ¡Son de...! Adiós, muchacho. Como dijiste, casi. ¿Qué has hecho? ¿Por qué? He activado tu inhibitor de rango. ¡Claro! ¡Me decepcionaste! ¡Eso poderoso inteligencia! ¡Entonces me he perdido! ¡Shake! ¡Shake! ¡¿Cómo?! ¡Como se resiste, eh? ¡Eso Tao o Yu es de lado, fuera de mi camino. llegaré con una historia para el poder defra�ado ¡Mistro! Diblesi, este fight no tiene nada que ver con la libertad. ¡Damón! ¿Por qué? Solo ve la lógica y la razón. ¡Y! Nunca entiendes. ¡Mistro! Wow. Blade Wolf, you've been through so much. Blade Wolf. Yep, that's your name. I hope you like it. So, just after that was when Raiden saved you? Sí, él me liberó. Como yo, él ha sido forzado a matar. Él ha observado el lado oscuro de la naturaleza humana. Pero aún así, él continúa a luchar por lo que él crece en. Sí. Y por eso yo creo en él. Él seguirá contándolo y no nunca lo dejó. ¡Hala, lo vete! Cuida bien de Sunny. Pues nada, no ha estado nada mal. Ha sido un poco como lo contrario que el DLC de Sam. Este ha sido un poco frustrante al principio, pero luego ha sido bastante satisfactorio. También porque he decidido ir un poco ninja. Este capítulo no está hecho para hacérselo a pelea. Te lo van advirtiendo al principio, la verdad, y yo pasé un poco de ello. Este capítulo es para ir de plan ninja, haciendo los asesinatos y tal y cual. Y la pelea final ha molado infinito. Y el de Sam fue todo lo contrario. Al principio las peleas son una pasada, aunque cuesta un poquito acostumbrarse al ataque fuerte cargado y todas esas diferencias. Y la pelea final es asquerosísima. Pero en esta me lo he pasado como un enano. Aparte de que visualmente el mecha ese molaba un cojón. Así que muy guay. Salgo muy contento. Pues nada chicos, ahora sí que hemos visto prácticamente todo lo que en historia se refiere. Nos puede ofrecer Metal Gear Rising Revengeance. Obviamente este juego tiene las típicas dificultades superiores, puedes conseguir todas las armas, todos los combos, todos los secretos, las misiones de VR, las mejores puntuaciones. Te puedes volver loquísimo. Este juego tiene tanto o tan poco como te interese. Puedes pasarte el juego directamente o puedes hacer una locura e irte a por el 100% de completar. O podrías dejarlo tal cual está, habiéndote visto las misiones. Y eso último va a ser lo que hagamos aquí. Aunque yo seguramente cada vez que me aburra y tengo un ratillo volveré a este juego para darle un poquito de caña. Como vuelvo a otros como Bayonetta o Devil May Cry 3 de vez en cuando. Por cierto, está Devil May Cry 3 ahora mismo en Steam por 5 pavos. Deberíais pillaroslo ya si es que no lo tenéis. Y el 4 creo que está por menos de 10 también. Una pasada, ¿vale? Así que si os molan los juegos de Hack and Slash, los Devil May Cry 3 y 4 desde luego que no os los podéis perder. Y también la HD Collection que tiene los 1, 2 y 3 debe de estar como por menos de 20. Los 3 juegos juntos. Así que nada chicos, ese es el briconsejo con el que os dejo. Veremos la pantalla de puntuaciones al final. Y nos veremos en el próximo episodio de lo que sea que sustituya a Metal Gear Rising Revengeance. Hasta entonces chicos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!